Hago una llamadita nada más y regreso, te la prometo. Si llamaste y no te contesté, pues es porque de plano no te puedo contestar. Entonces, déjame tomar un mensaje y al rato te echo un grito. ¿Bueno? Ey, ¿qué onda? Oye, te estuve buscando por todos lados, no apareces. ¿Dónde estás? Ay, amor, es que estaba en el metrobús y pues no escuché el teléfono, ¿pasó algo? No, bueno, nada malo, te quería invitar al cine. Ay, amor, la verdad me encantaría, pero es que ando muy lejos ahorita. Pero es que ni siquiera te dije en qué cine. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Estás súper rara. Mira, bebé, la verdad es que ando en un chorro de cosas ahorita. Te marco a ratito, ¿va? Besos, pececito. Oye, no creo que Lari siga pensando en lo de las facturas. Ya me tengo que alivianar con eso. OK, hay dos cosas, güey. Uno, ¿quién sigue diciendo alivianar en esta época? Y dos, ¿no se te hace muy raro que ella se entere de todo eso? Claro, ¿por qué raro? Pues, porque está fuera de su área. ¿Cómo es que sabe tantos datos? Axel, Lari tiene una lista de proveedores, sabe costos, sabe todo lo que pasa aquí. Ajá, sí, pero yo porque la vi entonces la otra vez en la oficina de Diana. Estaba diciendo que le dije que la estaba esperando. ¿Qué me quieres decir? Que yo sé que esta morra te trae cacheteando las banquetas, güey. Sí, pero hay algo que no cuaja de ella. OK, ¿como qué? Pues, como lo del concierto. ¿Por qué estaba toda esa gente ahí chiflando? El concierto ya se supo que fue lo que pasó. El búho hizo una convocatoria en un concurso de su estación y llegaron esas personas. Lari no tuvo nada que ver ahí. Pues, sí, pero... Sí, pero qué. Axel, a mí se me hace que tú ya le agarraste tirria a Lari. Yo, ¿por qué le voy a agarrar tirria? No sé, pero todo lo que dices no tiene fundamentos. Ey. ¿Me puedo pasar? Sí, pásale. Oye, disculpa que entres y lo que pasa es que, como no estaba tu secretaria, pensé que podía pasar. Pero si interrumpo algo, ¿puedo...? No, mamacita. Una princesa como tú jamás podría interrumpir nada. Gracias. Me llamo Axel. Mucho gusto. Axel, ¿por qué no mejor te vas y buscas a Lari? Dile que quiero verla para enseñarle al mismo huracán en persona. Vale, chup. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Bien, ansiosa, ¿eh? Ya estoy lista para empezar. ¿Sí? ¿Qué tal lista? ¿Lista? Lista al 100. ¿Qué te parece si vamos al máster? Conoces todo. Va, va. Ves las oficinas. Digo, esta es la chica. Después te enseño la grande. ¿Ah, sí? Ajá. Wow. Pásale. Después de ti. Gracias. Es para acá. Es aquí donde se hace la magia. ¿Qué tal? Hombre, pues, está increíble. ¿Verdad que sí? Este es el mejor estudio que vas a conocer, mami. Uf. Por mucho. ¿Qué onda? ¿Ya lista para tu audición, princesa? Sí, sí. Lo que estoy es un poquitito nerviosa nada más. Pues, es que intimida a llegar acá. Oye, pero no es que estés nerviosa. Tú nada más relájate. Los nervios sirven, además. Exacto. Hola. ¿Cómo estás? Nada más, ya llegó la que estábamos buscando. Entonces, ¿qué? ¿Lista? ¿Te vas para allá? Sí, ya, ya. Vete abriendo la sesión. Ok. Tú tranquila. No, ¿eso qué? Estábamos esperando a ti nada más. Pero, ¿y de qué? ¿De qué o qué? ¿Qué de qué? Sorpresa. No. Te va a encantar. Están los audífonos. Póntelos. Listo. ¿Ya estamos? Sí. Venga, te la voy a soltar. Es que véanla. O sea, véanla. Tiene look. Se mueve. Canta. Su rola está chida. ¿Qué más queremos? No, ya entiendo por qué le dicen el huracán, güey. Oye. No, no, no. Es que está hecho un bizcocho. O sea, axil. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta o qué? Es un talentazo. Sí, ya lo sé. Pero, pues, es que ella ya está con su round. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿En serio? O sea, estamos perdiendo el tiempo nada más, ¿o qué? No, no, no. Si estuviera con su round, no estaría aquí con nosotros. No, yo sé, porque yo la vi hablando con Juanjo. ¿Con Juanjo? Sí, sí, sí. Después del concierto. Después del concierto, eso no vale. Juanjo ya se la peló. Esta mujer es mía. Paramos. ¡Excelente! ¿Cómo? ¿Ya no quieren que termine la rola? Está increíble. Vente para acá y platicamos. Lo que necesitamos es endulizar el oído para que firme en cuanto antes. Esta mujer no va a dejar salir. ¿Qué les pareció? Excelente, excelente, excelente. Me encanta. Estás increíble. ¿Tú no estás en su round? A ver, no. Porque no puedes estar en dos lugares, ¿eh? No, pero... Lari, estamos aquí nada más preguntando si te gustaría firmar con nosotros, porque es justamente lo que nosotros estamos buscando. Gracias. Entonces, si quieres, ¿a dónde vas? Tengo que mandar un mail que se me había olvidado. ¿En qué? A usted. Nosotros te podemos firmar en este mismo momento. ¿Cómo? ¿Ya? Ahorita, o sea, saco los papeles y firmas. No, sí, sí está padre. Yo, sí, sí. Yo creo que sí. Voy tantito al baño. ¿No hay problema? Por supuesto que no. Dale. Permiso. Sí. Oye, espérate, güey. Yo le digo dónde está el baño. No te quedes aquí, perro, ya. Stay, stay. Fuera de eso. ¿Qué te, qué? ¿Te gustó? ¿Te pareció bonita? Me encanta, güey. Me encanta. Y la rola también está chida. Está... ¿Sabes qué? Es que ella es como... Es como un diamante. Hay que pulirla. Tu mente solo sabe de traición. Eres la serpiente que me envenenó. Vengo con dulces palabras de amor. Las mismas que usaste en aquella actuación. De un hombre amoroso, galante y honesto. Que solo en tu mente torcida existió.